Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online. Como habéis visto en el titulo del video, hoy estamos en un nuevo parkour, el de Aniracour número 80. Y este parkour lo estoy subiendo por algo en especial, aunque supongo que ya lo habréis visto en el titulo o en la descripción, no creo. Lo habréis visto en la miniatura, vale, lo más posible. Y si chicos, hoy os traigo un parkour con vehículos modeados. Antes de continuar con este video, quiero deciros que ya tenéis disponibles dos parkours de este estilo. Tenéis el Aniracour número 80 y el 81. En la descripción de este video os voy a dejar los dos links de las dos actividades, por si queréis jugarlas. Y quiero deciros que lo más posible es que cuando Aniracour suba el video, os lo ponga también en la descripción para que vosotros vayáis a verlo. Yo la verdad es que no iría con mucha velocidad, porque solamente han habido dos personas con inteligencia en la vida. Que han sobrevivido, bueno, iba a decir, ese también ha sobrevivido, pero no. Ha caído en el último momento como un pangún ranger, como el que lucha por su vida y en el último segundo cae en la guerra, pues eso. Un día dice, voy a luchar por la guerra y de repente al día siguiente dice, mejor os dejo los problemas y yo me voy porque no quiero participar en esto. Saludos y se va. Vale, a ver, era broma. A ver chicos, como digo, vale, perfecto, eso me encanta la verdad. O sea, que es que, no os voy a mentir, pero esta máquina tiene frenos que yo no sé, si lleva un trozo de derroña ahí, madre mía, en la rueda. Esta frena menos que una mierda. Yo creo que en la mierda frenan menos en las tuberías cuando la cagas, que dices, madre mía, ya ha empezado. Vale, oye, oye, cuidado, ¿no? Que casi me tiras tú. Es que el señor Calavera se ve que iba a recoger su calavera, pero no sabía cómo. Vale, ahí estamos. También os voy a decir una cosa, si este vídeo llega a muchísimos likes y el vídeo de Dani os gusta a todo el mundo y queréis que haga una carrera troll, pero con estos vehículos, dejar muchos likes en este vídeo y yo lo haré, ¿vale? Quiero deciros que lo épico está en el final, ¿vale? Oye, ¿te imaginas que me levanta? Amigo, amigo, vale, vale, relájate un poco. Te digo, este tío me coja aquí con la pala, me sube para arriba, me encala y yo qué sé, y me lleva al mismo. Estás muy loco, amigo. Vale, ahí estamos. Perfecto, el señor Juancito. Ay, de verdad, que ya no está en mi crew, me parece, o sí. Creo que sí, porque lo he invitado y creo que estaba en la crew, porque no me suena tenerlo agregado. O sí, no lo sé, es que tengo memoria de pez, la verdad, de pez espada. Vale, a ver, tampoco quiero acelerar mucho porque sí que es verdad que va uno primero ahí tan motivado. Y tú dices, bueno, ese hombre va tan motivado ahí que... Amigo, por favor, que puedes coger las cajas, puedes cogerlas, puedes cogerlas con la máquina ahí y queda la miniatura chula. Ahí, ahí, ahí. Súbelo, súbelo. Amigo, amigo, que no sabe. Ahí, ahí, pero... Amigo, de verdad. A ver, amigo. Por favor, yo sé que te está costando, Ian. De verdad, solo te pido una cosa en esta vida. Que no te caigas. Yo, la verdad es que si te caes... A ver, por una parte me orgullece y por otra parte me pondría triste porque diría... Pobre suscriptor, ¿no? Que en el último segundo se la haya pegado con lo buena persona. Bueno, pues antes lo digo, antes pasa, amigo. Lo siento. No era por ser malo ni nada de eso, pero mira, la vida, amigo, a veces te asombra como otras veces te dice que no. Vale, ahí estamos. Por favor, no te caigas. Ahí estamos. ¿Qué vehículo toca ahora? Pues el que todos estabais esperando. Claro que sí. Me cago en mi vida. Por cierto, si veis que estos bloques están puestos es porque era imposible jugar... Jugar no, era imposible girar, ¿sabéis? Por estos bloques. Sí que es verdad que te lo podrías pasar, pero es que yo me tiré casi 15 minutos para pasarme este lado. Y justo me caigo en el último bloque y se me quedó una cara de alpargata que tú dices, madre mía. Cosi, ¿y esa cara? Madre mía, si es que ni Antonio Recio la pudo poner en la que se avecina. Pues imagínate, imagínate. Vale, ahí estamos. La verdad es que mola mucho el parkour, ¿vale? Con estos vehículos. Si queréis que ponga más vehículos modeados, ¿vale? Porque solo tengo hasta unos 8 o 10 vehículos. Aunque puedo conseguir poneros el Cargoplane, el Espacedocker y todo eso. También os voy a pedir muchísimos likes, tanto en este vídeo como todos los vídeos que suba esta semana. Y diréis, sí, claro. Y también todos los vídeos que subas este año, ¿no? Pues correcto. ¿Te imaginas? No, a ver, claramente sí. Pero bueno. Me dice ese, E-Shock. Para que no sepa qué es E-Shock, es Cosi al revés. Sí, la verdad es que no sabía que ese chaval fuera a ser tan listo. A ver. Vale, de momento vamos bien. De momento solamente hemos sido los únicos que no lo hemos pasado. Pero como digo, a mí, por una parte, quiero enseñaros el parkour. Cómo es y todo eso para que me deis vuestra opinión. Este parkour es un poco diferente a lo que suelo hacer, ¿vale? Ya que lo he hecho de un estilo diferente, pero como ya os digo, era porque eran con estos vehículos y dije, bueno, voy a cambiar un poco el estilo del parkour. Pero por eso no os preocupéis, porque parkours como los de siempre van a haber, así que no os preocupéis. Ahí estamos. Aunque bueno, si queréis los cambios, a mí me da igual, pero yo lo hago a mi estilo. Vale, el estilo del Flow. A ver, ahí estamos, ahí estamos. Por favor, no te caigas, no te caigas. Yo te quiero, yo te quiero. Ahí estamos. Vale, llega el momento en el que te vas a tirar aquí ocho horas, ya verás. Ya verás, ya verás. Pasa ahora o no pasas nunca. Vale, perfecto. ¿Sabéis cómo me pasé esta carrera, este punto? Me dio un molino, me esclazó y me mandó pa'lante. Sí, tal cual, pa'lante como los de Alicante. Vale, si pasa este y luego paso yo, creo que todo sale bien. Vale, creo que me he quedado... Uf, ah, pero digo, a lo mejor he pasado y todo, pero no. No, no había pasado a la mierda. Vale, chicos, pues va a ser bastante complicado esta zona, ¿vale? Hay que coger bastante velocidad. Ese Sian, seguro. Yo confío en que Sian, ¿ha visto? Si es que lo sabía. Como lo sabía todo el mundo, usted, todo el mundo lo sabía. Así es mi vida. De verdad, tío. A ver, como yo digo, muchos diréis, pero Cosi, esta zona es imposible. Ni tú mismo te lo puedes pasar a la primera. Si es que eres un tonto. Que no, que no, que es posible, que es posible. Mira, me pasa el primero, me paso también el segundo. Vale, 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 tranquilo, tranquilo. Vuelvo al principio, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Amigo, seguro que ahora llega Egan, se lo pasa a la primera y se me queda la cara de mortadela. Se me queda una cara de mortadela. Vale, ahí estamos, por favor no me clafes. Vale, perfecto. Pues mirad, chicos, así va a ser todo el rato. Hice uno Cosi, ¿qué tal? Pero, ¿pero a ti no te habían quitado la play? Yo a este hombre no lo entiendo. Bueno, no pasa nada, el señor Superesquila, un saludo para él, que ha sido expulsado del colegio por pegarle a una persona. Vale, míralo, así, así cogí el punto, lo cogí y dije, perfecto. Pero no, ya os digo yo que os podéis tirar aquí de media hora para arriba, eh. Y no va, broma, esto es complicado. Creo que aquí se me piró un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque me lo estoy pasando ahora y seguro que en el último segundo, el último me da. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! Habéis flipado, habéis flipado. Yo lo sabía, yo lo sabía y todo el mundo también lo sabía. ¡No! Vale, vale. ¡Uh! Madre mía, madre mía, por favor, este vídeo se merece ya un like. ¡Brrr! ¡Madre mía! Y me lo paso perfecto esto, ¿sabes? Vale, va, vamos a trolear un poco al suscriptor, va. No le voy a hacer la puñeta, pero voy a ver qué tal va, amigo. ¿Qué tal vas? A ver, amigo, amigo. Tranquilo, tú puedes. A ver, ¿qué pasa si me da una ventosa de estas? A ver. Chócame con una ventosa, a ver. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Ay, ay, ay! Digo, a lo mejor me pincha, me quita vida y yo qué sé. Y es la trampa del Fortnite, tú. Vale, va. Vamos para allá. Esto no me va a pasar así. Perfecto. Una mierda. Vale, chicos. Pues de momento vamos bastante bien. No vamos nada mal. Vale, ahora hay que volar. Me diréis, ¿a dónde hay que volar? Al infinito y más allá. Vale, esto me trae miedo, la verdad. Ver todo el cielo y ver solo cuatro nubes es como, no sé, un poco raro. Vale, ¿qué vehículo habrá aquí? Pues atención. Ahí estamos. ¿Qué vehículo hay? El que en la partida de North Janton tiene que conducir. Ah, no, este no era. Pero es uno de los vehículos que aparece en la misión de North Janton, si no me equivoco. Y si no, pues soy tonto. Perfecto. Vale, ahí estamos. Si queréis que haga más parkour de este estilo, dejad mucho like, ¿vale? Parkour de este estilo me refiero con estos vehículos, ¿vale? Si, por ejemplo, solo queréis uno con la máquina súper difícil, pues uno súper difícil. Yo qué sé. A ver, yo parkour puedo hacer difícil, fácil, sencillo. Y si queréis lo hago a niveles estratosféricos. ¿Y a estratosféricos dónde te refieres? Complicadísimos. Bueno, a ver, complicadísimos, pero que te los puedes pasar, ¿sabes? Porque si no, ni yo mismo me lo paso. Bueno, vale, ahí estamos. Esta zona es a pie. Que os ibais a mi genal, que iba a aparecer yo con una cabeza de alien. Pues no, chavales. Vale, vamos allá. Y como digo, os dejaré el link de la actividad, tanto el Danny Redcourt número 81 como el 82. Que ya estamos cerca de llegar al número 100. Y muchos me diréis, ¿y qué tienes preparado para el número 100? Solo os digo de que el número 100 nunca se sabrá. ¿Y por qué nunca se sabrá? ¿Qué pasa? Que no lo vas a hacer. Ya lo diré en próximos vídeos. O Danny lo dirá en un vídeo suyo cuando lleguemos al 99. Porque no hay ese número. Pero bueno, que sí, que lo habrá en un futuro. No os preocupéis. Bueno, no sé lo que estoy diciendo. Me da igual. Bien. Vale. Estoy más concentrado que una lechuga, tú. Una lechuga. Vale. 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 Ahí estamos. Perfecto. Y chicos, llega la hora de la miniatura épica de la miniatura que todos estáis viendo en el vídeo. Y es la hora de recoger mercancía. Ya, ya, ya. ¡Ole! ¡Vámonos! Es que, tío, es la monda esto, loco. Es la monda. Vale. Y ahora dejamos así la mercancía. La dejamos y decimos, pa, aparcado. Y ya está. Y me diréis, pero Cosi, ¿tenemos que quitar las cajas así todas? Hombre, pues si quieres sí. Pero si no quieres hacer así, dices a la mierda todas. Y ya está, así de fácil y sencillo. Pues eso, chicos. Espero que dejéis, y repito, muchos likes porque la verdad creo que... ¡Ay! He perdido la caja. ¡Ay! Otra caja. Si es que al final me... Yo qué sé. Si veis que a vuestra casa no llegan cajas porque habéis pedido un paquete por internet, pues si no os llega nada, lo siento mucho. Pero es que a veces tropiezo en la vida. Vale, ahí estamos y es la hora de tirarme por la rampa con las cajas. Vale, vamos, vamos, vamos. Ya os digo de que si pretendéis tiraros con esta velocidad a esta... Vale, madre mía, madre mía. Las cajas a la mierda. A la mierda todas las cajas. ¡Ojo! Madre mía, si me había puesto en el camino, loco. No, no, no. Quiero hacerlo épico. Quiero hacerlo... Quiero hacerlo épico. ¿Cómo lo vas a hacer épico, Cosi? Así, atención. Vale. Vamos allá, ¿eh? Vamos a coger esta mercancía. Ahí estamos. Espérate, hay que echar un poquito más para adelante, ¿ver? Al tope, al tope. Ahí, ahí, Cosi. Te vas a volver un experto de las máquinas. Yo no es por decírtelo, pero... Oye, molaría mucho un minijuego así, tío. Lo malo es que estos vehículos no los puedo poner en minijuego y solo los tengo disponibles para metamorfoschi. Así que no os preocupéis. Vale, y me diréis, Cosi, ¿cómo vamos a bajar esto sin que se caigan las cajas? No te preocupes. Aquí tienes que ir frenando, frenando. Esto lo suben más para arriba. Por si dices, me parece poco. Nada, no os preocupéis, no os preocupéis. Que se me está yendo la furgoneta esta a la mierda. Y a la mierda. A ver, es complicado. Porque ya os digo de que la rampa está tan empinada. Que... Sí. Es que cuando he dicho empinada... Joder, es que... No sé, lo diría, pero no lo voy a decir, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale, va. Vamos para allá tirarnos. Que ya es la hora de conseguir y de entregar los paquetes. Vale. Hay que pulsar L2 y R1, ¿vale? Porque si no lo pulsáis en este trozo de la rampa, se os va a hacer súper complicado. Y no os vais a pasar ni la primera rampa. Vamos. Vale. Ahí está. Mira, voy a subirlo en marcha. ¿Qué me estás contando, Cosi? Pero, escúchame, ¿pero esto qué es? Pero si se va la furgoneta para la zona. ¡Ay! A ver, yo no me voy a ir de este vídeo sin tirarme por la mega rampa con una caja. Y me diréis, Cosi, ¿cómo que no te vas a tirar por la mega rampa con las cajas? No. ¿Por qué? Porque esta carrera la había hecho especialmente para eso. Para tirarme por la mega rampa con estas cajas bonitas. Así que, yo me llevo las cajas. Las voy a poner abajo. Porque a lo mejor así el peso va hacia abajo y no va hacia arriba. Y por proporción de la ley de Thevenin aparece. Me diréis, ¿pero la ley de Thevenin existe? Claro. Oye, acabo de perder todas las cajas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que como no me puedo tirar con las cajas, es que me saco un ojo. Vale, vale, vale. Madre mía, ¿cómo lo he cogido? Habéis flipado, ¿eh? Vale, vale. Eres mi ídolo, ya lo sé, amigo. Cállate un momento, por favor. Porque ahora estoy en unas consecuencias un poco complicadas del parkour. Mira, mira, mira. Subo la máquina. Si quieres te la bajo. Te la subo por aquí. Te la subo por allá. Te estás quedando todo loco. Te estás quedando todo loco. Por favor. Por favor, me gustaría acabar con las cajas. No he perdido ninguna en el camino. Ay, 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 ay. Ahí estamos. Impresionante, chicos. Pues nada, espero que dejéis muchísimos likes. Si queréis que suba el DaniRecur número 81, ya sabéis que no lo voy a subir. Pero en el canal de DaniRecur lo vais a tener. Así que si no pasa nada, os pondré en la descripción de este vídeo tanto el DaniRecur 80, el link de la actividad. No sé qué estoy diciendo. A ver, os voy a resumir rápidamente. En la descripción vais a tener todas mis redes sociales, como siempre. Twitter, Instagram y todo eso. Y aparte vais a tener el link de esta carrera, otra carrera exclusiva que he creado, pero que no voy a subir al canal. Aunque sí la vais a poder ver en el canal de Dani, ¿vale? Así que nada, también os dejaré su canal para que vayáis a echarle un vistazo y veáis las carreras, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y a ver, hablando de todo esto, ¿este tío por dónde va? Este tío parece que es el... Y se sale de la carrera. Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós.